La popular saga animada sao progresive, área de una noche sin estrellas, vuelve a la pantalla grande. Santa Cruz de la Sierra, marzo 2022.swardar online progresive, área de una noche sin estrellas, swordar online de movie progresive area of a Starless Night, la película de aventuras de ciencia ficción basada en las novelas de anime homónimas, llega a los cines a partir del jueves 10 de marzo, gracias a Aniplex of America, Funimation, Sony Pictures y Andes Films. el mundo de la realidad virtual da un vuelco con la llegada de un nuevo programador llamado Akiko Kayaba. y ahora se usa la realidad aumentada para que los jugadores entren en el juego. es fácil de usar y les permite jugar mientras están conscientes, lo que lo convierte en un éxito instantáneo en el mercado. así se desarrolla la historia de Swordar Online Progresive, área de una noche sin estrellas. esta es una historia que se remonta antes de que a Lightning Flash y a The Black Swordman se les conociera por esos nombres. el día que es una Yuruki se puso el nervejear, era un estudiante de tercer grado que nunca había tocado un juego. el 6 de noviembre de 2022, el primer Vermork, Swordar Online, SAO, del mundo es lanzado oficialmente. pero los jugadores, aún eufóricos de haberse conectado, de repente se hayan atrapados dentro del juego cuando el Game Master los priva de cualquier posibilidad de salida. el Game Master les hace esta advertencia este podrá ser un juego, pero no es algo con lo que se juega. si un jugador muere en el juego, también muere en la vida real. al oír esto, se desata el pánico entre los jugadores, y reina el caos. basada en la historia original de Reki Kawahara, Dengeki Bunko, SAO Progresive, área de una noche sin estrellas regresa al comienzo de la saga donde los jugadores se encuentran atrapados sin salida dentro del primer Vermork del mundo SAO. la película presenta la historia a través de la perspectiva de Asuna mientras esta lucha por hacer frente a la realidad de su nuevo mundo y su fatídico encuentro con Kirito, comenta Sandra Cortez, gerente de marketing de Arrobandesfilms Bolivia, añadiendo que la película, basada en la popular saga de anime, también introduce a un nuevo y misterioso personaje, Mito, un compañero de clase que invita a Asuna al mundo de SAO. la película tiene una duración de 1 hora y 37 minutos y es dirigida por Jaco Kono con producción de animación de AUNO PICTURES.